Extra, urgente Después de declararse inocente en un tribunal de Estados Unidos El patriota lo llama Un día muy triste para Estados Unidos El fiscal general de Virginia Occidental, Morrissey Da la bienvenida Al conmovedor juicio del patriota Extra, está sucediendo ahora El presidente patriota dijo que era un día muy triste para Estados Unidos Después de declararse inocente en la Corte Federal de Washington De los cargos de conspi para anular los comicios en 2020 El patriota se refirió a los procedimientos en una breve declaración En una pista lluviosa antes de abordar su avión de regreso a New Jersey Caracterizando el caso como una persecución diseñada para dañar su campaña presidencial del 2024 Esta es una persecución de un oponente político Se suponía que esto nunca pasaría en Estados Unidos Dijo el patriota antes de abordar su avión para un viaje de regreso a New Jersey Luego de su comparecencia ante el tribunal en Washington No podemos permitir que esto pase en Estados Unidos Dijo el patriota El patriota se declaró inocente de cuatro cargos federales Es incluida la conspi para defraudar a los Estados Unidos Está acusado de conspi descaradamente con sus aliados Para difundir no realidades Y tramar esquemas destinados a anular su derrota electoral ante Joey El patriota presentó su declaración de culpabilidad en el mismo juzgado Donde más de mil manifestantes Muchos de ellos simpatizantes suyos Han sido acusados de hechos federales Por su participación en los eventos del 6 de enero del 2021 al Capitolio El patriota fue liberado con condiciones Entre ellas que no tenga contacto sobre el caso con ningún testigo A menos que haya abogados presentes Si no cumple con las condiciones de su liberación Se puede emitir una orden de arresto Le dijo el juez magistrado Moxila Upadayaya El rostro del patriota parecía serio Y ocasionalmente escribió en un papel frente a él durante la audiencia Cuando llegó a su fin El patriota agradeció al juez Antes de salir de la sala del tribunal Por la misma puerta por la que entró Durante el proceso Al que asistieron aproximadamente 100 personas En la sala del tribunal El patriota y Smith Parecieron evitar el contacto visual directo y prolongado Según varios informes de los medios El abogado especial Jack Smith Se sentó en la primera fila de la galería De la sala del tribunal A unos 15 pies del asiento del patriota En la mesa de la defensa con sus abogados La comitiva que viajó con él A Washington Subrayó las complicaciones De que el patriota no se le permitiera discutir el caso con posibles testigos Estuvo acompañado por importantes asistentes de campaña Incluido Boris Epstein Un asesor de larga data Que supuestamente formó parte de los esfuerzos Para anular los resultados de los comicios Mediante la organización de electores suplentes La próxima audiencia en el caso de Gonsby Para los comicios 2020 El presidente del patriota Se fijó para el 28 de agosto Solo unos días después Del primer debate en las primarias presidenciales republicanas De 2024 La audiencia programada Para finales de este mes Será la primera Frente a la jueza federal de distrito Tania Achutkan Quien supervisará el caso presentado Por el abogado especial Smith El patriota compareció Ante un juez magistrado Para su primera aparición En la corte el jueves Donde se declaró inocente La jueza magistrada Moxila Upayaya Dijo que Chutkan Está dispuesto a renunciar A la comparecencia del patriota En la audiencia Para que no tenga que asistir Se espera que el juez Fije una fecha para el juicio entonces Una audiencia del 28 de agosto Que haría solo 5 días después De que se lleve a cabo El primer debate presidencial Republicano Milwaukee Aunque el patriota Ha sugerido repetidamente Que no participará Diciendo que ve pocos beneficios En aparecer junto a rivales Con menos votos No lo ha descartado explícitamente De otro lado El fiscal general republicano De Virginia Occidental Patrick Morrissey Acogió con satisfacción La idea del presidente patriota De trasladar su juicio A Virginia Occidental Y comentó que el patriota No obtendrá una sacudida justa Si su juicio por cargos Relacionados con los comicios 2020 Permanece en Washington D.C. El patriota No va a recibir Una sacudida justa en D.C. El hogar de D.C. Publicó Morrissey En un medio Si los fiscales insisten En proceder con este caso politizado Deberían trasladar el lugar A Virginia Occidental Los habitantes de Virginia Occidental Creen en la defensa Del estado de derecho Y no apoyan Un doble estándar de justicia El patriota Antes de su comparecencia En Washington D.C. Pidió en su página De redes sociales Un cambio de lugar Y una toma de control federal De la capital de la nación Insistiendo En que no será posible Que tenga un juicio justo allí Es de esperar Que el último caso No real presentado Por Joe Y Jack Smith Se traslade A un lugar imparcial Como el cercano Estado políticamente imparcial De West Virginia El patriota Escribió en su página web Mientras criticaba A Joe Al fiscal especial Jack Smith Y a la ciudad Anti-Trump De Washington D.C. El argumento Del patriota Se produjo después De que su abogado John Lauro Le dijera A NPR Que quiere que el caso Se traslade Al estado De las montañas Diciendo Que el equipo legal Del patriota Está buscando Un área más diversa Que tenga un jurado Político más equilibrado El país Está muy Muy dividido Políticamente En este momento Está en una acusación Muy divisiva Dijo Lauro Se trata de cuestiones De libertad de expresión Y actividad política Por lo tanto Estamos buscando Un jurado Que sea más equilibrado Y Virginia Occidental Era un estado Que estaba más dividido Y esperamos Un jurado Que no tenga Ningún sesgo O perjuicio Implícito O explícito Así que tiene sentido Ir a un lugar Como West Virginia El patriota Ganó Virginia Occidental En sus comicios 2016 Por 42 puntos Porcentuales Y se quedó Con el estado En 2020 Con un 68.6% Virginia Occidental Un fuerte estado rojo No ha elegido A un demócrata Para presidente Desde el expresidente Bill Clinton En 1996 Según el Times Los juzgados federales Más cercanos En Virginia Occidental A Washington D.C. Están en Elkins Que está A 197 millas De distancia Y Martinsburg Ubicado A 77 millas De distancia De acuerdo Con la sexta enmienda Los acusados penales Tienen derecho A ser juzgados Por un juzgado Imparcial Del estado Y distrito Donde se haya cometido El hecho Lo que significa Que el juicio Se llevará a cabo En Washington D.C. Donde se centra La acusación En su contra Sin embargo Los juicios federales Se han trasladado En otros casos Y a estados Más lejanos Como en la década De 1990 Cuando el evento En la ciudad de Oklahoma En la década De 1990 Se trasladó A Colorado Después de que Un tribunal federal Determinara Que hay un prejuicio Contra estos dos acusados En el estado de Oklahoma De que no pueden Obtener un juicio Justo e imparcial En ningún lugar Informó un medio Sin embargo Los jueces En Washington Se han negado A mover otros casos Relacionados Con las protestas Del 6 de enero En el Capitolio A pesar de las peticiones De los acusados Que dijeron Que cualquier jurado En el distrito Sería demasiado parcial En su contra La cruzada De los demócratas Para impedir Que el presidente patriota Regrese a la Casa Blanca Está siendo expuesta Por su misión De infligir Hechos políticos Para detenerlo Según el reverendo Franklin Graham Parece que estas acusaciones Tan cerca de las elecciones Son un intento De instarlo Lo suficiente De infligir Suficientes heridas políticas A este hombre Hasta el punto De que le será imposible Postularse Dijo el director ejecutivo De Samaritan Spurs Graham La izquierda Está llena de miedo Por el patriota Y si se convierte En presidente Están inseguros De que su agenda No estoy seguro De cuál es su agenda Pero muchas personas Piensan que hay personas Que quieren Un gobierno mundial ¿Lanzaría Una llave inglesa En eso? Graham No solo está Puntificando Sobre un candidato Presidencial Que lo invitó A hablar En la Convención Nacional Republicana Del 2020 Joe admitió Que era un objetivo Declarado Detener al patriota A toda costa Es un esfuerzo Tan riesgoso Para los estadounidenses Como el día 11 Del mes 9 Dijo Graham Parece que todo Está tratando De instar A esta nación Como ese evento Los demócratas Están diciendo Con sus acciones Si podemos Derrotarlo esta vez Entonces El juego terminará Necesitamos Orar por este país Dijo Graham No sé Quién será El próximo presidente Pero debemos Orar Para que Dios Traiga al cargo Al hombre O a la mujer Adecuados Que invoquen Su nombre Y debemos Orar por esta nación Porque estamos A punto de perderla En mi opinión Estamos a punto De perder este país Y el mundo Está mirando Y tomando notas Continuó En el pasado El mundo Admiraba a Estados Unidos Sin embargo La política Y el mundo Son muy diferentes De lo que estamos Viendo ahora De lo que estamos